Bueno, es martes, Carlitos Pena, director de TRSER. Entonces, el tema de los coches robados, mire, los coches robados es de una exactitud casi del 100%. ¿Por qué lo digo? Porque coches que se roban, todos los asegurados se levantan un acto. Claro, faltan las cifras negras de los coches que se roban sin seguro y que no se denuncian. Carlitos, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Así es, como tú bien lo mencionas, la cifra de los autos robados o de las denuncias por autos robados de las carpetas de investigación, por lo general, siempre son más cercanas a la realidad. ¿Cuántos van en lo que va del 2022? 68,386 denuncias o carpetas de investigación de vehículos robados. Poco más de 68 mil. Con esto, estamos llegando al sexenio a una cifra de casi más de medio millón de autos robados. 562 mil autos robados en lo que va de este sexenio. Para ponerlo en términos prácticos, Joaquín, se están robando en México 421 carros diario, por lo menos en denuncia. Estas son cifras terribles, malas o muy malas, Joaquín. Bueno, si lo comparáramos contra otros años, no han sido tan malas. Imagínate nada más contra otros años. Por darte unas cifras. En 2018, que ha sido el peor momento en México en materia de robo de autos, se robaron 215 mil en todo el año. En 2019, 189 mil. Se logró una disminución considerable de casi 26 mil autos. En 2020, 146 mil. También se logró una disminución importante. En 2021, 141 mil. Y hoy, en 2022, llevamos 68 mil. La mala noticia, Joaquín, es que al mismo ritmo, en 2021, es decir, de enero a junio 2021, comparado con enero a junio 2022, vamos arriba del año pasado, ligeramente arriba del año pasado. No estamos marcando otra disminución con respecto al 2021, pero por lo menos estamos manteniéndonos en las mismas cifras de 2021, que ya de por sí eran bajas, Joaquín. Bien. Pues gracias, Carlitos. Te mando un abrazo. Buenas tardes. Fuerte abrazo.